Un caso atroz, un femicidio que hiela la sangre. 17 puñaladas para matar a su ex. Ya tenía 27, él 39. Había una perimetral porque ya había denuncias en su contra. No le importó, fue, la atacó delante de las hijas. Es tremendo, tremendo realmente. Ahora está internado, pero bueno, por supuesto, cuando se recupere, seguirá internado. Seguirá internado y después seguirá detenido, por supuesto, por este femicidio. Carlos Ferrar. Así es, Daniel y Micaela, que hizo todo lo que tenía que hacer, que es denunciarlo, que es enfrentarlo. Por eso consiguió la perimetral, pero claro, pareciera que no sirvió de nada porque este asesino fue a la casa directamente a matarla y le dio 17 puñaladas. Nos acompaña Ricardo, que es el papá, Antonio, que es uno de los hermanos. Yo hablaba de una familia destrozada. Ricardo, gracias por el tiempo a los dos, en este difícil momento, obviamente. A ver, es así, este hombre era muy violento, ella hizo la perimetral, hizo lo que tenía que hacer, defenderse, y así todo, él fue a matarlo. Sí, sí, fue así como decís vos, tenía hecha la denuncia para la perimetral y no le importó otro carajo. Sinceramente, la perimetral a veces yo no sé para qué sirve, porque eso no detiene a un asesino. Vino directamente y la apuñaló en la casa. Se aprovechó que estaba sola y entró, y la entró directamente a matarla. Se ve que ya, por lo que nosotros escuchamos y vimos, parece que ya lo tenía medio planificado. La verdad que no destrozó, a mí me destrozó todo. Micaela era una mamá excelente, una hija excelente, tenía dos nenas que son una maravilla. Ella vivía laburando para sus hijas, vivía laburando para sus hijas. Y este hijo de mil putas, le destrozó la vida y no destrozó la vida a nosotros. 17 puñaladas le pegó al hijo de mil putas. Nosotros queremos justicia, como familia queremos justicia. Que si se salva, que ojalá que se caiga muriendo, pero que si se salva, que vaya preso. ¿Cómo tiene que ser? Que vaya en cana, que no salga nunca más. Daniel, Ricardo y Antonio, te están escuchando. Bueno, gracias a los dos por estar en este momento con nosotros. Realmente estamos muy conmocionados por el caso y ahora escuchando las palabras de ustedes. Pero bueno, es importante para que se haga justicia y para entender que esto no puede pasar. porque hay una cantidad de denuncias tan grandes. Si a una perimetral, uno le queda la sensación que esto se podría haber evitado. ¿Ustedes tienen esa misma sensación? Sí, sí, tal cual. Yo por lo menos siento eso. Es un simple papel, un simple papel legal que no impide que una persona salte un muro, venga, patea una puerta y asesine a una persona. En este caso le tocó a mi hija, pero una perimetral yo creo que no sirve para nada, no protege a ninguna persona. Claro. Y ella, bueno, obviamente le tenía miedo, obviamente sentía que estaba en peligro, por eso lo denunció. Pero en estos últimos días, ¿sentía que esto podía pasar, que podía ser atacada? ¿Le comentó algo a ustedes? No directamente a mí no, sino a su mamá le comentó con respecto a eso. Con la pregunta que iba a hacer, sí, que tenía un poquito de miedo, que bueno, porque él a veces por ahí estaba, a cuatro cuadras de donde estaba la casa, estaba él y tenía ese miedo. Y sentía ese miedo. Claro, sentía como, pero se le acercaba, sentía que la amenazaba, que de alguna manera le mandaba mensajes. Sí, nosotros también, cuando le hicieron la denuncia a la perimetral, no sé si a los 15 días consiguió un permiso, un permiso para ir a retirar sus cosas. Dos semanas. Dos semanas pasaron, me dice mi hijo. Y consiguió un permiso para entrar a la casa. No sé quién le ha afirmado eso, para entrar a retirar sus pertenencias, supuestamente. Entró con un efectivo policial femenino, mi hermana justamente estaba sola, así que él fue con un par de amigos, tranquilamente también podía haberla hecho lo que quisiera en ese momento. Eso la verdad que a nosotros no nos cierra. ¿Cómo después de una denuncia tan rápido te dan un permiso para que vos entres a la casa a retirar pertenencias? O sea que la verdad que no se entiende, es algo ilógico eso. Claro, y Antonio, ellos, para ponernos en contexto, hay una firma de alguien ahí. Vos me escuchás porque te quería preguntar, bueno, cuánto tiempo estuvieron juntos, cuánto hace que se separaron, cuándo comenzó la violencia, un poco para entender el desenlace. Sí, tuvieron varios episodios. Ellos están más o menos, la nena tiene cuatro años, la de ellos, cinco años, sé que estaban juntos, pero bueno, siempre tuvieron sus problemas. Sus problemas. Y el último, hace como dos meses, más o menos, un poco más, el día llegó muy, me contó mi hermana esto, llegó muy borracho, drogado, y fue a la casa a hacer, estaban juntos, por eso entró. Y fue a hacerle un requilombo a mi hermana, a pegarle, a romper todo. Bueno, de ese entonces, fue un personal policial, creo que lo hizo que se retire de la casa, ni siquiera fue preso. Y bueno, después de eso, mi hermana decidió que no iba a continuar más con él, porque ella sabía que en cualquier momento le podía pasar algo. Claro, por violento. Y bueno, pasaron todo este tracuzo hasta llegar ahora. Sí, hasta llegar ahora. Ellas estaban bien, ella había hecho, había renovado su vida mi hermana, con mi otra hermana se habían ido a vivir juntas. Claro. Y eso se ve que a él no le gustó. Claro. Ahora, Ricardo... En el lugar donde la apuñaló. Claro, sí, exactamente. Bueno, ahí se entiende, hacía poquito que se habían separado, y él evidentemente eso no lo asimiló, no lo entendió, qué locura. Ahora, Ricardo, te quiero preguntar por las nenas que de alguna forma me imagino deben estar consternadas por lo que vieron, lo que escucharon. No, sí, ellas están con nosotros ahora, están con nosotros las nenas ahora en este momento. Sí, ellas hasta ahora, gracias a Dios, no están sabiendo mucho, pero sí, se están dando cuenta de la situación, porque ella pregunta por la mamá. Pero bueno, no sabemos cómo responderle. Sí, llegan y acá hay un montón de gente y la nena pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? No dice. Y no sé cómo vamos a hacer para decirle la verdad. Claro, claro. Cómo enfrentar la situación, además del drama personal de ustedes. Sí, sí, completá la frase. Fue una nena de cuatro años y una de ocho. Cuatro y ocho años, claro. De ocho. Sí, sí, claro, ya entienden, ya son grandecitas, sobre todo la de ocho, pobre, qué difícil para explicarle todo. Bueno, además del drama personal de ustedes, tener que enfrentar la situación, ver cómo manejan ese tema con las negras. Les agradezco profundamente, Ricardo Antonio, por el testimonio. Ojalá se haga justicia y ojalá eso les dé cierto alivio como familia. Gracias.